Son las 8 horas con 34 minutos, saludamos al arquitecto Pablo Burbano, ex vicealcalde de la Ciudad de Cuenca, uno de los concejales, representantes ciudadanos que vino trabajando en este estudio y trámites, aprobación de PUCS y PDOT para la Ciudad de Cuenca. Una muy larga discusión que se le culminó a mediados del 2022 y documentos que entraron en vigencia como reglamentos, como ordenanzas de esta ciudad en diciembre del 2022, pero quedaron varios temas pendientes, entre ellos 26 disposiciones transitorias, de las cuales en casi dos años se han aprobado solamente seis. Quisiéramos preguntarle al arquitecto Urbano, al tiempo de darle la bienvenida, qué es lo que pasó allí, hubo un exceso de transitorias, no se dimensionó la complejidad que podía tener cada una de ellas, sabiéndose que el mayor problema que se genera con esto son vacíos legales que generan, por otra parte, discrecionalidad en los funcionarios que no tienen normas claras para aplicar en las más diversas circunstancias, en muchos casos, perjudicando a los contribuyentes cuencanos. Le escuchamos. Muchas gracias por la invitación, estimado Gustavo, un saludo cordial a usted y a todos sus seguidores. Efectivamente, hemos visto pasar el tiempo y no se ha dado cumplimiento a muchas de esas disposiciones, que dicho sea de paso, durante el proceso de transición de una administración a otra personalmente, había entregado un cronograma y un avance, todo lo que se había venido avanzando y preparando ya en las transitorias que usted hace mención. De hecho, muchas de ellas operaban el 50, 60 o el 80 por ciento. Y esto con una situación de respeto, diría yo, al nuevo consejo cantonal, invitación a la que acudieron, me parece que un 60 o un 70 por ciento de los concejales electos, y que en esa presentación efectivamente se les entregó una hoja a Excel, inclusive los equipos responsables que quedaban en el municipio a cargo de ejecutoria y proseguir con la elaboración de estas transitorias. Yo entendería que en un año es necesario que los concejales, sobre todo quienes están por primera vez, se pongan a tono dentro de cada una de sus comisiones, pero es una responsabilidad de la administración el hecho de darle continuidad a estos procesos. Y digo administración porque además ya se venció el plazo de actualización del propio plan de PDOT, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que cada administración a nivel nacional tiene un año para hacerlo y no lo han hecho todavía. Entonces, no sorprende el hecho de que no se le ha dado apreción a este tema. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Si me aclara, por favor. La actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial es obligatorio al año de administración de todos los niveles de gobierno. Y el actual no lo ha hecho. Y entiendo que tiene una perspectiva de recién abordarlo en noviembre o diciembre de este año. Si es que eso no se lo hace dentro del marco de la ley, se entiende por qué también muchas de las transitorias, que no son una carga necesariamente de trabajo, porque son situaciones que tienen que ir ancladas a la planificación de la ciudad y que ciertamente son necesarias para que la misma sea operativa y se ejecute de manera ordenada. Y claro, al no hacerlo, efectivamente se generan problemas para la ciudad. Y si se dan prioridades a otros temas, que no digo que no sean necesarios, pero se dejan de lado el cumplimiento de la normativa, que el propio Consejo Cantonal tiene la obligación de hacerlo, efectivamente la ciudad sufre un retraso en este tema. Ahora, los concejales han dicho que no es una tarea simple, que es una tarea compleja, que requiere primero de trabajo técnico-administrativo de diferentes departamentos municipales, dependiendo de qué se trate esa transitoria, y luego un complejo proceso de socialización, que en muchos casos toma demasiado tiempo antes de entrar ya en la hoja de ruta burocrática para su aprobación en dos instancias en el Consejo Municipal. Y señalan que el hecho de haber quedado con más de una veintena de estas transitorias ha generado estos problemas. Yo diría que no es tanto así. Le acabo de comentar que muchas de ellas ya quedaron avanzadas a un gran porcentaje y tuvimos la pertinencia de dejar equipos técnicos armados que eran responsables de darle continuidad al proceso y obviamente asesoría a las diferentes comisiones del Consejo Cantonal. Si es que la administración actual de alguna manera no le ha dado prioridad a este tema, o no le ha dado respaldo a los técnicos para que, sobre todo la dirección de planificación, pueda cumplir con este cronograma, ya son situaciones que escapan, creo yo, inclusive a la voluntad de los concejales. Cada comisión tiene como asesora, por ejemplo, la Comisión de Urbanismo, que me honré en presidir, a la dirección de planificación, de control municipal, a la sindicatura, a la Dirección General de Riesgos y demás. Y todas estas trabajan vinculadas por un solo objetivo, en este caso dar cumplimiento a algunas disposiciones transitorias, que no todas tienen que ver necesariamente con temas de carácter legislativo. Existe una, por ejemplo, la contratación de la consultoría para determinar las zonas de tolerancia. ¿Qué pasó allí? ¿Hasta dónde le dejaron avanzado ustedes, su administración, me refiero, la de Pedro Palacios, este tema de las zonas de tolerancia? Mire, esta quedó avanzado al punto de dejar determinados ya los términos de referencia borrador para que se pueda hacer la contratación en un término de, me parece que era 90-10 y no se lo ha hecho. Había una norma, por ejemplo, de la aprobación. ¿Es un estudio de carácter sociológico? ¿De qué se trata este estudio? Es un estudio completo que debió hacerse para que a través de las directrices que quedaron establecidas ya en la propia norma, me refiero a la ordenanza, para establecer las macro localizaciones de posibles zonas de tolerancia, nos pueda definir en mayor detalle ya una consultoría, en donde, claro, hay estudios sociales, estudios económicos, y de otra índole se pensaba y se determinaba que debería ser la academia como un ente articulador a la que los contrate. Pero entiendo que no se lo ha podido hacer y que no se lo ha hecho. Pero iba a otro tema. Una de las transitorias dice, por ejemplo, aprobar el plan vial de dos sectores de planeamiento de la ciudad, el 23 y el 24, que era de implementación inmediata. De hecho, el propio Consejo Cantonal anterior llamó a una sesión de consejo para reatratar ese tema. En los tiempos determinados, simplemente no tuvimos... ¿Plan vial nos dice? ¿Plan vial? Sí, es un plan vial de dos sectores de planeamiento de la ciudad. ¿Y de qué se trata este plan? Estos planes viales son de sectores urbanos de la ciudad que correspondían antes a la parroquia de San Joaquín, por ejemplo, y que ya vienen como 20 años con una planificación que no llega al Consejo Cantonal. Esta planificación quedó lista, es decir, si bien está en una transitoria, no tiene sino la voluntad de llevarlo al Consejo Cantonal nuevamente para que se debata. Lamentablemente, nosotros no tuvimos quórum y no pudimos tratarlas. Pero me refiero, Gustavo, a que la responsabilidad de los concejales es precisamente el tema legislativo, fundamentalmente, además del tema de fiscalización. ¿Se refiere a este proyecto que usted menciona y que incluye San Joaquín a esa vía marginal que tiene que construirse a lo largo del río, me parece, que el Tomebamba? Digamos que es una planificación macro de dos sectores, la una donde, si la ciudadanía se ubica, el sector de Balsay Bajo, que se conocía antes, que es el sector de Itarpisos, y la otra zona alta, en donde está la nueva unidad del Milenium, cerca de Sayosin. Pero son planificaciones que están elaboradas desde mucho tiempo, que lo único que requerían es que se les haga un proceso de alineación al plan de uso y gestión de suelo que ya se aprobó, pero que lamentablemente no se lo lleva al Consejo Cantonal. Entonces, ahí yo entiendo que el alcalde debe dar prioridad a la agenda legislativa que plantee cada uno de los concejales y sobre todo en el marco de sus competencias, como me refiero, y que es el de legislar en estas transitorias que no todas, no todas significan un proceso de levantamiento de información nuevamente. Ahora, claro, usted acaba de mencionar un tema importante. En este caso particular, se pretende nuevamente hacer una socialización de la planificación de los dos sectores y la población de los sectores está cansada y no ha admitido siquiera ese proceso nuevamente porque ha venido por años realizando procesos de socialización y aparece un pretexto para demorar las cosas. Entonces, no hay excusas si es que no se ponen prioridades a la ciudad y la planificación es una de ellas que lamentablemente ha quedado abandonada. Hay temas, no sabemos en qué medida están relacionados con estas transitorias, pero sí con la tramitología normal del municipio que tienen que ver, por ejemplo, con mercados. Cuenca ha mantenido mercados en diferentes calles. Hay situaciones en las cuales ha sido el problema muy evidente como en la salida a sur, la calle Vega Muñoz y así por el orden en las cercanías de los mercados y esto se ha tratado de regular. Entendemos que se ha avanzado significativamente en la ordenanza de los mercados, se han hecho procesos de socialización según la vicealcaldesa actual, pero estos no son suficientes. Siguen diversos sectores solicitando más socialización. La vicealcaldesa llega al punto de decir ya se ha hecho todo lo que debía hacerse y más que suficiente y sugiere ya que hay en este tratamiento del tema mercados intereses de carácter político como lo hubo en la plataforma de Yanoncay. ¿Qué opina usted sobre esto? Lamentablemente la ciudad en lo que tiene que ver con los centros de comercialización creo que por más de 35 años no ha tenido un nuevo mercado y al parecer tampoco existe la intención de sostener este plan de ciudad que significaba por ejemplo continuar con la construcción del mercado mayorista y otros 5 mercados que quedaron de alguna manera visionados y planificados en la ciudad. Entonces si los vendedores ambulantes o autónomos como se les quiera denominar requieren de espacios dignos y lamentablemente los mercados la mayoría de ellos no tienen cabida y claro este recurso de las plataformas que ha sido un paliativo para poder dar cabida a algunos comerciantes en ciertas zonas que no están abastecidas de este equipamiento ha significado que la ciudad esté desbordada y más allá de una socialización lo emergente estimado Gustavo es entrar en un plan de ciudad en donde podamos desconcentrar el tema de la feria libre que es sumamente grave para la ciudad en donde podamos atender la construcción de mercados en buena hora la administración actual ha continuado con esos procesos y al menos ya se ha inaugurado el mercado de valle y el mercado de recaorte recuerde usted que el mercado al que le denominamos la motorista se dio de baja porque hubieron problemas yo creería de carácter político que no se permitió avanzar con esa situación pero la ordenanza per se no soluciona el problema y este desborde que tiene la ciudad del comercio informal es gravísimo al punto de que le he escuchado al señor alcalde en sus declaraciones que se está pensando en renovar la feria libre y inclusive generar un cine y claro las socializaciones pueden plantear muchos temas pero cuál es la prioridad cuáles las definiciones que hay que tomar y hacia dónde va la ciudad eso no lo tenemos claro todavía en un tema de mercado más allá de una actualización que puede ser necesaria de una ordenanza que dicho sea de paso ni siquiera está dentro de las transitorias como una situación de emergencia en el tema planificación de ciudades bien hablábamos de forma previa a este diálogo con uno de los señores concejales sobre reconocimientos que ha recibido la ciudad de Cuenca reconocimiento en realidad ciudades por el clima One Planet City del World Wide Fund secuencialmente Cuenca es reconocida por diversos temas en algunas circunstancias son concursos en otras son concursos con temas promocionales de por medio por lo que tenemos y debemos tomar con pinzas a veces estos reconocimientos ¿cómo ve usted la situación de Cuenca con todos sus problemas? reconocimientos sí pero con todos sus problemas que están muchos de ellos latentes problemas como la mala calidad vial problemas de productividad problemas de desaceleración económica Cuenca Azua y Cañar son protagonistas de una gigantesca emigración que de acuerdo con cifras que se han dado recientemente hay todavía un millón doscientas mil personas ecuatorianos que tienen como principal objetivo salir del país en lo que resta de este año ¿cuál es su mirada ya viendo como ciudadano de cómo avanza la situación para esta ciudad tan reconocida pero con tantos problemas? y esa es la situación me refiero a los reconocimientos que creo que Cuenca se la merece pero se la merece por el trabajo permanente que se vienen haciendo durante varias administraciones sobre todo por los ciudadanos de la parte de la parte no solo pública sino privada y si bien tocamos el tema de la planificación la mejor planificación que puede tener la ciudad es mantenerla segura y ordenada y obviamente la visión del plan es realmente diría yo una visión garantista precisamente de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza al punto de que recuerde usted que uno de los méritos y puntales de la planificación fue precisamente esta consulta popular para brindar nuestras zonas de recarga hídrica de qué plan de qué plan está hablando usted de arquitecto urbano me refiero al PDOT en donde la consulta popular por defensa de nuestras fuentes hídricas va de la mano con todos estos reconocimientos que la ciudad obtiene porque hay coherencia en lo que se dice y en lo que se hace pero claro si el territorio que es planificado no le brinda oportunidades a los ciudadanos para el tema agroproductivo para el tema conservación para el tema de reactivación económica se dan estos fenómenos de migración buscando ciertamente una situación que escapa a la ciudad yo creo que son condiciones propias del país que estamos atravesando por situaciones muy complejas pero en buena hora en buena hora de que estos sistemas de planificación participativa involucren realmente a los actores sociales que son los que tienen la voz cantante respecto de las dinámicas de la ciudad a dónde debemos avanzar y que mientras en ese espacio de socialización y de trabajo se lo puede hacer con los entes como los gremios las cámaras y todos los que realmente han participado en una ciudad que se aprecia de ser no sólo turística sino también industrial artesanal podamos ir por esa senda y todo lo que contribuye en esa línea llámese proyectos macro como un nuevo aeropuerto el tema conectividad que es fundamental que mucho de eso obedece ciertamente a niveles de gobiernos superiores pero que en lo local Cuenca se ha hecho solo y creo que seguimos demostrando que ese es el camino yo le auguro el mejor de los destinos a la nueva administración y que cuente con los procesos ciudadanos para poder avanzar en lo que sea necesario siempre y bien de la ciudad bien queremos agradecerle por su presencia al arquitecto urbano a usted estimado gustavo siempre a las órdenes un gusto saludarle a usted y a la ciudadanía gracias igualmente declaraciones del arquitecto pablo urbano ex vicealcalde de la ciudad de Cuenca